Esta tarde se registra un problema de seguridad sobre los cruces de la calle Venustiano Carranza y la calle Insurgentes, junto al Deportivo Morelos. En la colonia Venustiano Carranza se registra un problema de seguridad. Extraoficialmente se menciona que es un elemento de la Fiscalía, un notificador, el cual perdió la vida por una agresión directa en el lugar. En el lugar se encuentran elementos de la Fiscalía, Policía Estatal y la Policía de Zapopan. De igual manera, elementos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses fijando indicios y personal de forenses para retirar el cuerpo. Por lo que les recomendamos evitar la zona. Para Tráfico 7MJ, reportó Armando Villarreal.